¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Qué bien he dormido! ¡Hoy tengo ganas de ser la perrita más buena del mundo! ¡Qué malo! ¡Y puedo descansar un poco! ¿Qué? ¿Dónde está mi periódico? ¡Oh! ¡Para un rato que tengo para leerlo! ¡Y no lo tengo! ¡Aquí tienes tu periódico, papi! ¡Te lo iba a comprar al kiosco! ¡Oh! ¡Eres un quiero Dasha! ¡Si es que eres una perrita súper buena! ¡Toma! ¡Que lo has merecido! ¡Un bote lleno de chuchas para ti sola! ¡Bien! Bueno, ahora toca unas partiditas a la consola. ¡Qué ganas de jugar que tengo! ¡Oh no! ¡La televisión está súper sucia! ¡No sé! ¡No! ¡Así no puedo jugar! ¡No te preocupes, papi! ¡Yo lo solucionaré! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Brillante y lista para que puedas jugar sin problemas! ¡Wow! ¡Pero si parece una televisión nueva de lo linda que está! ¡Eres una campeona, Dasha! ¡Toma! ¡Te has ganado otro bote de chuches! ¡Qué bien! ¡Cuántas chuches he conseguido hoy por tanto muy bien! ¡Gasha! ¡Te cojo una chuche para el perrito del vecino! ¡Que el pobrecito está triste y lo quiero animar un poquito! ¡No! ¡Estas chuches son mías! ¡Me ha costado mucho ganármelas! ¡Pero bueno! ¡Serás egoísta! ¡Pues ya le compraré yo una chuche bien rica! ¡Ahí te quedas, perrita mala! ¡Oh! ¡¿Dónde están mis chuches?! ¡Ha desaparecido un bote! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No! ¡No lo encuentro! ¡No! 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 ¡Peluchín! ¡Estas chuches son mías y solo mías! ¡Que solo me queda un bote! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo encuentro! ¡No! ¡Y no las encontrarás porque las perritas que son egoístas y no comparten sus cosas con los demás no se merecen esas chuches! ¡Ya! ¡Lo siento! ¡No lo haré más! ¡Vale! ¡Como te has dado cuenta de lo que has hecho mal! ¡Toma esta chuchete! ¡La has ganado! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡¿Una orda ante su depolición?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es Saripulx! ¡Bueno! ¡Ya estamos en casa! ¡Vaya paseo más bueno hemos hecho, Dasha! ¡Yo estoy súper cansada! ¡Menos mal que tengo mi casita! ¡Tan bonita! ¡Se está tan a gustito dentro de ella! ¡Ay! ¡Me voy a mi casita a descansar! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Una horda en su depolición? ¡Pero si mi casita está estupenda! Bueno, un poco más chista. Bueno, no pasa nada. Primero quitaremos esta casita de medio. ¡Y segundo! ¡Llamaremos al canal! ¡Divección! ¡Hola, Mami! ¡Soy Dasha! Mira, necesitaría que me hicieras una casa nueva. La que me hiciste... digamos que ella no está. ¡Ah! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡No hay problema! En este canal hago muchísimas cosas súper chulas y encima os enseño a hacerlas. ¿En serio? ¡Pues yo no me lo pierdo ni más fans! ¡Izo riendo al canal de diversión! ¡Os suscribís! ¡Os suscribís! ¡Veis el vídeo de cómo hacer una casita de cartón súper chula para vuestro perrito! ¡Y luego volvéis! ¡Así podréis ver mi reacción! ¡Vale! ¡Vale! ¡La casita ya está hecha! ¡¿Cómo habrá quedado?! ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Qué entradita más chula! ¡Y qué camita más cómoda! ¡Oh! ¡Tiene cajones para guardar! ¡Mis juguetes! ¡No me lo creo! ¡Pero si tiene unas escaleras que llevan a esta súper terraza! ¡Pues desde aquí me despido! ¡Pasad por el canal de diversión para ver cómo se hace esta casita para perros y para muchas cosas más! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs se anima! ¡Guau! ¡Guau!